Bueno chavales, ya estamos por aquí No, mi camioncito aquí ha aparcado, aquí nos quedamos a descansar No mentiras, tenemos que ir a descansar Así que vamos Aceptemos las luces Y nos vamos a un área de descanso cercana Vale, aquí hay dos empresas Y aquí hay tres Voy a ir aquí, ya que no he descubierto esto Bueno, es que esta la tengo mucha más cerca Nada, voy a ir aquí chavales Si no el vídeo se me va a hacer larguísimo Así que ya será de día la ruta Pero quiero cambiar de camión Porque le he cambiado el color Una rotonda Hostia, la primera vez que hago una rotonda en este juego Ya no sabía si existía la rotonda en Estados Unidos Chavalote Pues quiero cambiar de camión Porque ahora viene de día Se ve como una purpurina Que yo no creo que sea la pintura Porque ya lo cambio de color Y se sigue viendo De noche no se ve Y no me gusta nada ese efecto Y no me gusta nada ese efecto Así que o voy a cambiar el camión con mi compañero Que me desee mi camión anterior O no se que hace O comprarme otro Que no me va O hasta el verde No se se me va a dar tiempo Madre mía, no me he comido un semáforo de mi ladro El video de ayer Yo siempre pongo música con copias A mi me la pela Mientras quede guapa la musiquita O el de ayer lo tuve que borrar Porque me lo bloquearon Por el copyright Los otros Salta copy Y se sigue Podiendo ver el video Escuchando El de ayer me lo bloquearon Madre mía, cuando salgo tío Ah vale Uff, casi me lo salto eh A mi me cuenta el semáforo de alante Digo yo, ¿no? Este Aunque gire para acá Me he hecho un poco lío, pero bueno Ya si voy a Estados Unidos alguna vez Ya lo voy a saber hacer Bueno, novedades Le metí un motor Le he metido 500 caballos Le he metido 500 caballos O 550 caballos Le he metido un motor nuevo Le he metido un motor nuevo Le faltaba velocidad Ya me arrepiento Porque ahora se lo quiero dejar al compañero Porque no me gusta Ahora veréis cuando salga de día A mi me molesta A mi me molesta Por lo menos Lo que se ve en el campo eh No sé a vosotros Pero a mi Me molesta Por lo menos A ver si está lejos Y voy a descansar chaval eh Tengo que haber hecho viajes rápidos. Pues ahora me va a pasar lo de siempre, ahora voy a tener que hacer una ruta corta, porque el vídeo en 4K, y si no se me va de muchos gigas. El problema de la ruta corta es que gano poco dinero, y hay préstamos pendientes de pagar. Intenté meter un mod de luz, una luz aquí en cabina, pero no me funcionó. Pero bueno, he leído que algunos mods ya te vienen con la luz de dentro. Ahora cuando te cae un poco más de dinero, vete un par de mods, y alguno digo yo que tendrá luz interior, porque no sé, por la noche, me gustan mucho las rutas de por la noche, pero es que era una mierda, tenía que haber girado. Pero no veo una shit. Se lo ha asaltao. Se lo ha asaltao. Porque es que el día, porque si gira a la derecha, tendría que ser el de la derecha, ¿no? Así es en España. Eso verde, que es un concesionario o un garaje. Un garaje para comprar, creo, ¿no? Es un garaje. Es un garaje. Es un garaje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, para descansar. Es si compro el garaje, tío, me cago en tío. Me he metido pa nada. Madre mía la que he liado. No, 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 no. No hay nada que me hiciste. Madre mía, chavales, la quería en un momento Arreglado Hostia, Mac Un pitbull, chavales, que yo no conocía esta marca Bueno, a ver, que yo no tengo ni puta idea de marca de camiones Pero no sabía que había esta marca tan guapa Ya solo por el logo me lo ha vendido el camión Guapo con el pitbull Bueno, aquí vamos a dar la vuelta para ya dejarlo preparado para salir ¿Por qué no me deja dormir? A ver como lo hemos dejado Aquí ocupando la plaza para todos mis primos Que se la voy a guardar Tres plazas, que tengo tres primicos Pero chavales Mira como al final solo gasto una plaza Vaya control Vaya control Apagamos Bueno, perdona que estaba leyendo un mensaje Importante Ha subido de nivel Bueno, chavales, no sé si lo podéis apreciar Es que no tengo ningún botón asignado Al zoom de cabina Pero para que vierais la purpurina esta que os digo Si me miráis Es que yo veo Si me acerco a la pantalla Yo no veo un rojo liso Lo veo como con Y no creo que sea el efecto de las nubes Es que no Luego aquí no lo veo No sé Lo pinté rojo Lo tenía en negro A ver A ver si chavales Algo de arroyo esto Vamos a mirar Para hacer un trabajito Ahora para que no haya ninguno aquí, ¿sabes? Bueno, esto ya va a ser corto, chavales ¿Por qué? Porque yo no sabía Estábamos ahí Distancia de la ruta Este es el más pequeño Y tampoco está tan mal 6K 6K Ahora cuando Termine este vídeo Me haré para compensar Porque Hago estos en vídeo Porque los vídeos son 4K Y si ahora hago un trayecto enorme Y prefiero 4K, chavales Así lo veis Casi como lo estoy viendo yo Si no es que en YouTube Pierde mucha calidad Chavales A ver si la Que va Este camión es enorme Que me ha dado, chavales El giro Para el truco sería Ponerlo lo más recto posible Bueno, ahí vale Ahí de puta madre Vale, chavales No La lia, la lia Me equivoca Que aún no controlo Pa' dónde gira el remolque Vale Sé que da el sentido contrario Pero Acostumbrar tantos juegos de coche A no girar así Pues me va a costar Me va a costar No Pa' lo dejo Y ahora sí La he liao casi Me quedaba Un pelo de gamba Chavalote Ok Tás Vale Tás 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno ahora sí chavales vamos a intentar hacer toda la ruta en primera persona a ver si podemos el piste que lo he puesto tarde pero bueno, detrás no tenía nadie, era por si alguien en el giro me veía, vale, se ha puesto en rojo, yo quiero ver si dejamos llegar, se pondrá casi en verde, pero que relajante este juego chavales, mira que solo hay que conducir de un punto a un punto, pero se siente, se siente tan real, ahora a mi quiero comprar un volante, y me tienes que pagar un dinero, un accidente que tuve, por el coche, y me voy a comprar un volante, porque este juego, también quiero pillar un aro del volante que sea de camión, porque en verdad el volante lo quiero para este, para el Assetto Corsa también, pero soy malísimo, en el Assetto Corsa, aquí no hay que ser bueno, aquí solo hay que disfrutar, vale, luego aquí en línea continua, pero hay que meterse aquí, no, para girar, mierda, bueno, saltan al mar, no le metió a las señales, porque yo creo que se ha echado para atrás, se ha echado para atrás, o que cómodo lo del control de crucero, tengo que ir probando, aquí en velocidad me salta, el radar, la multa, que ayer probé hasta 58 millas, se pone en rojo, pero no salta, ahí le doy al control de crucero chavalote, y va solo el camión, como el coche fantástico, ya lo dije, y va solo, lo malo que estaba en bajada, pero este camión, el otro no me lo hacía, este cuando supera la velocidad del control de crucero, frena solo, ayer era por la noche, y yo veía atrás, como frenaba, la luz se encendía, la de freno, así que esto con un volante, tío, tiene que ser una pasada, poner el control de crucero, y tirar millas, ahora puedo fumar, puedo poner aquí, ahora subir y bajar pieles, o subirla yo, ya que tengo las manos libres, si, si, porque manejo con la rodilla, claro, porque tengo mucha pasta, no sé si meterle caña, a ver que margen hay hasta que te salta la multa, y así, vamos a probar, vale, en 60 no salta, como la patata caliente hasta que explota, pero bueno, ayer ya iba a 55, que quiere decir, que he ampliado 5 villas, que no lo mismo que 5 kilómetros, vale, así que esto me va a hacer llegar mucho antes a los sitios, a ver si alguien sabe, como va lo de las velocidades, o si hay algún radar que me lo puedo comer, y que me lo explique, pero, si el radar también tiene un margen de 5 kilómetros, o 5 millas, mira, cuesta arriba, y se nota que es, a ver, no mucho, el otro día cuesta arriba, sin tunear el camión, subí a 24 millas, y mira, se mantiene, va bajando, va bajando, pero es que esta también parece mucho más alta, mira, ahí reduce, le ha aumentado un montón la potencia en pendiente, va a estar pendiente mucho más alta, madre mía, hostia, la gasolina, que no me había fijado, después de este videito, chavales, me voy directo a echar fuego, madre mía, 64 millas, menos mal que parece que termina ya, la cuesta, porque al final el video se me va a hacer largo, la cámara fija es esta, la que yo le doy al botón y se pone, tendría que ser así, es como yo en verdad veo el volante, pues yo tengo la mirada recta, para verlo así, es cuando agacho la cabeza, sí, tendría que estar así, luego lo personalizo, porque a mí cuando, por ejemplo, hago así, le doy y se me queda así, pero así es muy bajo, esta es la medida perfecta, chavales, 5 centímetros, 5 centímetros, piervalo, ya te da para partir a un caballo, un caballo loco, guau guau, más bueno que podíamos hasta 60, lo habíamos dicho, no quiero meterle más, o sea que al final de la ruta al otro día, llego ya al final y cuando estoy entrando, bueno entrando en la empresa no, en el semáforo, de antes de entrar a la empresa, me salta un semáforo y me saltan 500 dólares de multa, pago en la puta, ya es la última curva, se me dice que a mitad de trayecto aún, pero ya cuando has llegado tío, anda huevo, solo me quedaba pasar ese semáforo y dejar la carga, y regalito, ya que no dejan propia, bueno chavales, vamos a llegar a las 6 de la mañana, buena horita para desayunar, unos buenos huevos con bacon, que es lo que hacen aquí, en los bares, en Estados Unidos, para coger fuerza, pero donde va el nota este, me quedaba un sub muerto, y pensaba, con unos guaitas columpiados, eh, suerte que yo he estado, activo de reflejo, si no, ya no íbamos los dos al hospital, y aquí sale caro en Estados Unidos, no veo ahora hasta cuesta abajo, y se está frenando solo, a ver si se ve como frena, ¿no ve? Wow, que ha subido hasta 63, pero bueno, gracias a eso, hemos visto que tenemos de margen hasta 63, sin saltar los radares, gracias, por la cuesta abajo, para la próxima ruta 63, y así iremos probando, hasta que nos comamos la multa, o alguien me quiera decir en los comentarios, o a mi me de por buscarlo, en Google, ya veremos, pero prefiero, no, prefiero averiguarlo, eh, nunca había hecho rotonda, eh, la segunda rotonda que hago, y por qué no estás metido, hermano, loco, tío, métete, eh, la he liado, así es como yo hago las rotondas en mi ciudad, y no pasa nada, claro, también con un peullo, no con un camión con 45 pies de remolques, sabes que tiene, y así sería meterte aquí, por el interior, y sale por el exterior, no, puta madre, chavalote, y hemos descubierto truqui, río, ahí si hubiera habido un coche, si hubiera habido un coche ahí en medio, me lo, mierda, la velocidad otra vez, no soy consciente, no soy consciente de las multas, mira, ahora se ve mal la purpurina esta roja que digo, tío, en el capo, en el capo, y solo me ha pasado con este camión, no me gusta nada, chavales, creo que a lo mejor este camión, bueno, no, digo, lo vendo, y me compro el del logo ese del Pirlo, ese que he visto, vamos a hacerla difícil, no porque quiero ir de capo, sino porque te dan más nivel, y quiero subir de nivel, chavales, porque los camiones guapos, están en los niveles altos, ya no los camiones guapos, sino que luego te den más dinero, porque aún tengo el garaje con el que empiezas, solo que lo he mejorado para poder contratar a mi primer esclavo, a ver, no, porque esto es trabajo de esclavo, oye, estoy en una simulación, pero en la vida real, esto es esclavista, chavales, en la actualidad, por eso nadie quiere trabajar, te hacen separarte de tu familia, para pagarte 4 perras, vamos, yo mi trabajo, trabajo de noche, no lo cambio por nada, ahora estoy todo el día en casita, luego voy a buscar a mi hijo, no puedo educar, al estar todo el día con él, por eso yo camionero, solo me quedan los videojuegos, estoy girando el remoto, estoy girando el puto remoto, a ver, mira, voy a probar que sería así para girar, no, en primera persona nunca lo he hecho, a ver, así, ole, ole, apagamos, y a cobrar chavales, que aquí no se trabaja gratis, y por aquí lo vamos a dejar, vamos a dejar un plano tan chévere, que se vea el camión, a ver, este es el más chévere, giramos la ruedita así, a no portada de Maxi Tuning, y que, poca broma, poca broma, ya y